En estado de alerta permanecen las autoridades de toda la provincia de Osorno ante el frente de mal tiempo que ingresó con mayor intensidad este viernes en toda la región de los lagos, con fuertes precipitaciones y vientos que superarán los 60 kilómetros por hora. El gobernador de la provincia de Osorno indicó que todos los organismos de emergencia están coordinados para atender cualquier situación grave como aislamiento de localidades, anegamientos o desprendimiento de techumbres. Estamos observando permanentemente lo que está ocurriendo con las precipitaciones entendemos que va a ser un frente de mal tiempo que va a durar todo el fin de semana se han ido tomando las precauciones necesarias ONEMI permanentemente nos está entregando información de la situación que va a ocurrir a propósito de esta alerta temprana por frente de mal tiempo Nosotros como equipo ONEMI estamos coordinados con todos los municipios para enfrentar esta temática que es tan compleja en nuestra provincia Yo debo reiterar nada más las precauciones que deben tener las familias en cuanto a movilización principalmente Tenemos y vamos a tener obviamente sectores que van a estar aislados La gente debe tomar precauciones en estos temas porque siempre ha sido así, ya tenemos formas y formas de enfrentar Hay un tema que es gravísimo, la semana pasada nosotros tuvimos un récord de personas fallecidas producto de los accidentes del tránsito y esto se da principalmente cuando hay malas condiciones climáticas El jefe del gobierno provincial señaló que, según datos entregados por la Dirección Nacional de Meteorología las fuertes lluvias caerán hasta el domingo en toda la región de Los Lagos El jefe del gobierno provincial señaló que, ¿qué es lo que 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 es